Tu Palabra es la Vida y la Verdad Cuando estoy en tu presencia tengo paz Tu fuego es mi fuerza y sanidad Y es por eso que te canto a ti, Señor Tu Palabra es la Vida y la Verdad Cuando estoy en tu presencia tengo paz Tu fuego es mi fuerza y sanidad Y es por eso que te canto a ti, Señor Tu eres fuego, tu eres fuerza, tu eres amor Eres todo para mí, Jesús Tu eres fuego, tu eres fuerza, tu eres amor Eres todo para mí, Jesús En ti está la Vida En ti está la Vida En tu fuego y tu fuerza En ti está la Vida y la Verdad En ti está la Vida y la Verdad